Hola, soy Silvina Gerami, profesora de Educación Física y trabajo en el equipo de Coordinadores de Deporte Social. Hoy te traigo una actividad física que es mi pasión, la bici. En casa estamos, en cuarentena, así que imposible salir. Entonces les propongo crear un rodillo casero y movernos un poquito para construir el rodillo casero marca Marita y Gustavo. Necesito un palo de escoba o dos, en este caso yo conseguí un fierro, un palo de escoba. Dos sillas, que las protejo para que no se rayen. También protejo con un trapito cuando apoyo el asiento. Levanto la bici y la apoyo en el centro para que quede suspendida la rueda de atrás. Con una cuerda, ato la vela, o sea, el caño del asiento, para que quede bien firme y no me pede un porrazo. Porque no voy a tener el casco, no me voy a poder caer. Y tenemos nuestro rodillo casero. Recordá que la actividad física es muy importante para mantenernos en cuarentena, tranquilos, emocionalmente contentos, mantener el humor, jugar con los chicos. Además de hacer las tareas domésticas, que también es una de las actividades físicas que podemos hacer medianamente ligeras, podemos hacer otras actividades un poquito más intensas. El tema es que no todo lo que en las redes circula sirve. Así que ten en cuenta los consejos de los profes del EMDER, que son profesionales capacitados para brindar a la población los consejos y sugerencias que vienen bien. Un poco de relajación, algo de respiración, escuchar música, bailar, las clases de zumba, las clases de yoga. Y todos los consejos de actividades físicas de los profes de los polideportivos, de los centros barriales, que nos acompañan. Los circuitos de musculación son importantes. Siempre ten en cuenta de ir variando las actividades para no recargar tus articulaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con este rodillo casero marca Gustavo y Marita de Batán, que me acercaron la idea y les quiero compartir. Bueno, sí, me puse el casco para no olvidarme que siempre que ando en bici o en moto hay que ponérselo. Bueno, y acá estamos, en casa. Deporte social presente. Si quiero hacer un poquito más de fuerza, aprieto el freno trasero y cuesta un poquito más y podemos hacer con más intensidad la actividad. Acordate, quedate en casa y movete que hace bien. ¡Gracias! ¡Gracias!